Bienvenidos todos, que Dios los bendiga y cantar con esta magnífica orquesta taconeando con estos jóvenes maravillosos. Y voy a dejarles, Humberto, primeramente, un tango en homenaje al maestro Donato Rassiati, ese hombre que trabajé tantísimos años con él, que me hizo conocer norte y sur argentino. Entonces queremos traerles al recuerdo de todos ustedes este primer tema, Tu corazón. ¿Te parece? Fuertes aplausos para la señora Olga Delgrosi. Dicen que tu pasión me alucina, dicen que nuestro amor es prohibido, Dicen que mi razón se ha perdido, y hasta dicen que huimos de Dios. Dicen que tú desviaste mi vida, y me das este horror o martirio, Pero yo, pero yo solo digo, la razón está en tu corazón. Dicen que tu corazón. Dicen que tu corazón, tu corazón, es el incendio donde yo, Que me mi vida, y mi ilusión, pues seré llama en mi foragón. Corazón, tu corazón. Corazón, tu corazón, que puede más que yo, que puede más que Dios, Que vencí a mi razón, que va donde tú vas, Porque voy a negar, si todo está en tu corazón. Tu corazón, es el incendio donde yo, que me mi vida, y mi ilusión, Pues seré llama en mi foragón. Corazón, tu corazón, que puede más que yo, que puede más que Dios, Que vencí a mi razón, que va donde tú vas, Porque voy a negar, si todo está en tu corazón. Oh, 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 oh.